Mi gente linda, seguimos reaccionando a la voz. Recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright, señores. Nos fuimos con Félix Arriésu, así que ya tú, Chávez, mi gente, vamos allá. Verdad, se me olvidó decir el nombre de la canción, pero como quiera no lo sé pronunciar. Ok. Esta canción es muy bonita, ¿eh? Todo el mundo, cuando escucha esta canción, no pone a hacer esto. Miren el jurado. Muy bonito. Guau, me gustó ahí ese falsete como medio desaparecido, como medio atrapado, por decirlo así. Me encantó como lo hizo. Imagino que esos son sus padres, ¿no? Bárbaro, brother, lo está haciendo, pero es bien chulo. Creo que le queda muy bien a este chico esa canción. Me gusta, me gusta. Todos los participantes por ahora están espectaculares. Por lo menos a lo que yo he reaccionado, que empecé tarde, por decirlo así. Guau, David Bisbal, David Bisbal, mi artista favorito. David, ¿cuándo vamos a hacer una cancioncita junta de esas baladas que tú sabes cantar, de esas baladas de antes? Dígale usted, David, dígale, por favor. Me gustó, me gustó la participación de él. ¡Mucho también! ¡Mucho también! ¡Vamos, David! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Este chico estaba siempre parado, siempre, sí. Nosotros hemos dicho, hoy ha hecho un paso muy adelante porque está moviéndose. Sí. Ella es Laura Pausini. Laura Pausini, yo siempre la sigo en los realities que ella hace. Y de verdad que es un mate de risa. Siempre me da risa en las cosas que ella dice. Nada, señores, el chico lo hizo espectacular, tiene mucho carisma. Ya vamos a ver cómo se van desarrollando estos chicos en el concurso. Si no se ha terminado, porque disculpen mi ignorancia, señores, yo estoy reaccionando y no sé si esto ya terminó, porque yo no veo nada. A mí me gusta no saber nada y reaccionar simplemente. Ustedes, en los comentarios, sí, díganme de este concurso, dónde es y en España, creo, cómo se llama, todo eso, señores. Yo sé que la voz, pero es como otro estilo, ¿no? Así que, nada, mi gente, recuerden regalarme un like y suscribirse a este canal. Ya tú, chao.